... Durante años, mi única supervisora en la agencia. Ella daba anonimato. Yo vendía a perfección. Confiábamos el uno en el otro. El pasado 10 de agosto a las 8.11 de la tarde... ...Diana apretó un botón y puso de rodillas a la agencia de asesinatos más poderosa del mundo. Después de eso, se esfumó. La agencia reformada me ha ofrecido un contrato. Espero que algún día piense en esto como en otro trabajo. Al fin y al cabo, a esto me dedico. Diana siempre habla de él. Escúchame. Necesito que seas valiente. Vendrá un hombre y te llevará con él. Yo no puedo ir contigo. Así es como tiene que ser. Ese hombre es distinto. Él va a protegerte. Por favor, no lo jugues por lo que pueda hacer. Lo siento. Lo siento. Puede que algún día lo entiendas. 47, soy Benjamin Travis. Hemos enviado el dinero a tu cuenta. Bienvenido a Chicago. Agradezco que aceptes este encargo, 47. Nunca es fácil ir a por uno de los nuestros, pero la traición de Diana Barthwood no puede quedar impune. Enviaría a uno de los equipos, pero es un trabajo propio de cirujanos, no de fuerza bruta. Ya me hago cargo. Exacto. Suerte, 47. Sí. Es un camión de helados. Sí, lo sé. Me desharé de él. Eh, tú, sal de aquí. No queremos nada. ¿Y tu compañero? ¿Qué compañero? No, 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 no. Durante este encargo se incidirá sobre elementos clave del juego. Lo primero de todo, trata de matar con discreción y de no ser detectado. Echemos un vistazo a tu interfaz. En la esquina inferior izquierda, la barra azul indica tu salud. Junto a ella está el radar. Úsalo para tener controlada la posición de los enemigos, los objetivos y las salidas. En la esquina inferior derecha puedes ver qué arma has seleccionado y si está oculta. Junto al arma, la barra amarilla indica cuánto instinto tienes disponible. Si se ha agotado, no puedes recurrir a las habilidades de instinto. Acércate a la cobertura que tienes delante. Aquí cuatro. Tenemos que poner vigilancia en la entrada de la pared. Cámaras de vigilancia, detectores de movimiento, algunas de esas ametralladoras nuevas. Para obtener el máximo beneficio de esta introducción, evita que te vean y mata con discreción. Ahora el cuerpo está escondido. El contenedor tiene sitio para un cuerpo más y aún tiene sitio para que te escondas tú. Al apuntar, la puntería se fija en los blancos. Apunta a la cabeza y después incrementa tu precisión afirmando el pulso. Muerte limpia. Acuérdate de esconder el cadáver. Los cuerpos abandonados a simple vista alertarán a tus enemigos. Usa tu cable de fibra para eliminar sin hacer ruido al guardia de delante. ¿Ahora quiere contratar personal de agencias locales? Muerte limpia. Acuérdate de esconder el cadáver. Los cuerpos abandonados a simple vista alertarán a tus enemigos. Solo un segundo, Alpha. Tengo que comprobar algo. Cambio. ¿Me recibe 6? Al habla Falcon. Detecta un movimiento en 0-400. Ve a ver. Cambio. Recibido. El entrenamiento del agente 47 y sus increíbles sentidos le permiten tener una aguzada percepción de su entorno. Fíjate en los guardias desplegados por todo el jardín. Se supone que no sabemos nada sobre sus... problemas. Hank es de la vieja escuela. Deja inconsciente o mata. La elección es tuya. De cualquier forma, ya no se va a levantar. Alguien está a punto de reparar en... Te están arrestando. No corras. Finge que te rindes o ve despacito hacia un lugar aislado y acaba con tu enemigo. Ahora estás enzarzado en combate cuerpo a cuerpo. Acaba con tu oponente. ¡No! 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 Aquí seis. Todo despertado. Espera y escucha a la gente a tu alrededor. Podrían ofrecerte información vital o simplemente sabrás cuando no hay moros en la costa. Usa el instinto o consulta el radar para encontrar la salida. Esta agencia de viajes solo ofrece dos destinos, muerte y depresión. Sea cual sea, ten por seguro que no parará de llover. Nadie hablará tu idioma y el hotel será un antro infestado de camarachas. ¿Vas a estar bien, Hank? Estoy bien, chico. Vete y termina tu ronda. ¡Caramba! ¡No! Mando, tenemos una vaca. Procedemos con precaución. Usa el instinto para anticipar el movimiento del enemigo. Parece que el chef está montando una buena. Mmm, lo que te decía. Este trabajo es oporífero, pero al menos... El guardia se dirige hacia la barandilla y no te alcanzará. Las armas cortantes y afiladas pueden usarse para realizar lanzamientos mortales y distracciones. Céntrate en un blanco. Muerte limpia. Puedes tirar el cuerpo sobre la barandilla. Puedes tirar la barandilla. Para infiltrarte sin que te descubran en el invernadero, ahí delante necesitarás un disfraz. Estás disfrazado de jardinero. Con este disfraz se te permite estar en la zona del invernadero. Ten en cuenta que otros jardineros sabrán que estás disfrazado si te acercas demasiado. Engaña al jardinero. ¡Eh! No estás muy cerca, ¿no? Los jardineros de ahí delante van a sospechar y estás muy bajo de instinto para poder pasar desapercibido junto a ellos. Trata de buscar otro camino. Los guardias de ahí delante no sospecharán, pero será mejor que procures no encontrarte con otros jardineros. Por lo que sé, la chica no ha salido de la casa desde que llegamos. colegio, colegio, de la industria no ha salido de la casa y no ha salido de la casa perfecto. Peor imposible. Voy a matar a los inútiles... Te has ocupado de los guardias. Al hacerlo, has recuperado algo de instinto. Vamos, comprobemos los botes. Los guardias están ocupados. Puedes matarlos o pasar desapercibido a su lado. La elección es tuya. Dejar a la gente con vida es más limpio, pero podría complicar tus intentos de pasar desapercibido. Aunque esta es la firma de un asesino silencioso. Pasar sin que lo detecten y dejar a todo el mundo ileso. Estoy en el complejo. Me dirijo a la mansión. Me aproximo al objetivo. Bien. Infíltrate en la mansión y acaba con Diana Parkour. En cuanto a Victoria, tráela ilesa. Es muy importante para mí. y para la agencia. Será una broma. Espera, ¿está seguro? ¿No es cáncer de próstata? Le besaría. Ahora estás dentro de la mansión. Tu disfraz actual resultará sospechoso para los guardias de la mansión. Encuentra un nuevo disfraz o trata de no ser detectado. El disfraz de guardia de la mansión te da acceso total al interior de la mansión. Ten en cuenta que otros guardias de la mansión sabrán que estás disfrazado si te acercas demasiado. Así que mantén las distancias. a lo largo del juego encontrarás pruebas. Si eliminas las pruebas ganarás puntos e instinto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!